que varias semanas condujo de manera como conductora invitada, sale el sol. Así es que dediquemos un muy fuerte aplauso, honremos la memoria de Rebeca Yonjo. Si nos permite tener un salvo preparado para la señora Rebeca Yonjo, solamente que nos bajen la pantalla, por favor. Ser conductora, algo que no había ella hecho en su vasta carrera, había sido, pues ustedes lo saben, actriz tan experimentada y no tuvo empacho en debutar aquí como conductora, así que en las páginas de la historia de Imagen Televisión ya podemos presumir que aquí debutó como conductora y lo hizo también, que se quedó varias semanas, Mónica. Así es, así es. Justamente el equipo de producción de Sález Sor Juanito, justamente, habló con ella hace dos días, ¿verdad? Tres días, sí, tres días. Tres días, ella iba a viajar a Valle de Bravo y se escuchaba muy bien. Y como dice Alex, una mujer siempre amable, siempre condescendiente, siempre con una sonrisa. Y en verdad, tan, tan elegante que esa elegancia le daba la sencillez maravillosa que nos mostraba, siempre. Huela muy alto, Rebeca, te echaremos de menos. Un aplauso para él. Y ahora sí, ok, vamos a entender las...